Hola, youtubers. Esta semana empezamos nuestras recomendaciones con el programa Salvados. Jordi Evo le ha entrevistado en profundidad al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Te lo perdiste? Bueno, pues puedes volver a ver los mejores momentos de la entrevista en el canal de La Sexta. En Antena 3 acaba de empezar la tercera temporada de la serie con el culo al aire. ¿Quieres saber cómo ha sido el regreso de los vecinos más surrealistas? Bueno, pues en nuestro canal de Antena 3 hemos creado una nueva lista para que no te pierdas ni un solo detalle. Santiago Segura acaba de terminar el rodaje de Torrente 5 y lo ha celebrado esta semana por todo lo alto. Hemos estado con Angie Fernández, Jesús Lín, con Julián López, Carlos Areces y esto de aquí es lo que nos han contado. Y para terminar con nuestras recomendaciones, no os podéis perder uno de los grandes momentazos que nos ha dado la televisión. El encuentro, por fin, de Berto Chicote y del auténtico Alberto Chicote. Pues aquí os hemos dejado todas nuestras recomendaciones de la semana, pero si queréis estar al día de los nuevos contenidos de nuestros canales, solo tenéis que suscribiros aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego.